Vamos a charlar un ratito con Gastón César, nos vamos a charlar con el Gato César un rato y seguramente nos vamos a recordar viejos tiempos y a reírnos también un poco y a hablar seriamente otro poco. Gastón, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Sí, muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿dónde andás y cómo vas llevando toda esta situación de la pandemia? Bueno, bien, estamos bien, la verdad ya un poco cansado psicológicamente de estar encerrado, pero bueno, la vamos llevando. Yo estoy acá, vivo en Chascomús, en el campo, si bien tengo espacio para moverme y estar un poco más aliviado que el resto de la gente, bueno, no deja de ser mi lugar y estar todo el tiempo acá adentro es un poco tedioso también, pero bien, bien, la llevamos bien. ¿Hace mucho vivís en Chascomús? Definitivamente sí, en el 2013 aproximadamente nos mudamos con la familia y ya nos quedamos, nos gustó mucho y nos quedamos. El campo lo tenemos desde el 2003, pero definitivamente nos vivimos en el 2013. Qué bueno, ¿y qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Te metés a hacer las cosas del campo o tenés todo gente que se dedique? Y vos, porque el otro día hablábamos con Pineda y dijo, empecé sabiendo nada, y ahora sé bastante, nos decía Pineda, por ejemplo. No, bueno, acá hay un plantel de chicos y de chicas que trabajan en el día al día. Yo la verdad que no hago demasiado. Sí me ocupo más de la parte del ARA, donde están los caballos, pero lo que es ganado y pasturas y todo eso se encargan los chicos, los empleados que tenemos acá en el campo. ¿Y sabías algo cuando te metiste o te metiste así de atrevido nomás? Porque te dijeron, mirá que acá está bueno, se puede invertir bien y te fuiste metiendo. No, no, en realidad lo que buscábamos en ese momento era un poco mejorar la calidad de vida, alejarnos un poco de la ciudad. Compramos ese campito en el cual había una parte que era donde tenían el casco, la pileta. Bueno, después uno fue sumándole cosas y ya cuando lo compramos a tranquila cerrada ya venía con algunas cabezas de ganado y bueno, después nos empezamos a interiorizar. Mi mujer empezó a aprender mucho más rápido que yo y bueno, y así fuimos creciendo. De hecho, alquilamos un campo al lado y tenemos algunas cabezas más al lado, mi campo al lado. Mirá que bueno. Viendo algunas cosas de tu carrera también vi que terminaste hasta jugando en Atletico Chascombo. Jugaste al fútbol en la liga, ¿no? Sí, jugué un Federal C. Después de retirado, a los dos años de retirado, bueno, como mi hijo entré a natación ahí en el club y nosotros pasamos mucho tiempo en el club, me estaban insistiendo para que juegue, para que le dé una mano. Bueno, y nada, me puse a entrenar, la verdad que me gustó y participamos del torneo Federal C, en el cual quedamos eliminados por penales con Everton de La Plata, que terminó siendo el campeón y ascendió. Pero fue una linda experiencia. Distinto, me imagino, ¿no? Las canchas, volver casi al potrero de chico. Claro, es la liga chascomunense. Las canchas son muy lindas porque son clubes donde tienen mucho apoyo por parte de los socios, o sea, con muy poca infraestructura, pero el piso en sí, el césped, por lo general son muy buenas. Y nos tocó en la zona con un equipo de Magdalena, así que estuvo bueno, estuvo lindo. Qué bueno. ¿Y ahora ya nada, nada, ni un partido con amigos o de vez en cuando metés? No, ahora sí, estaba jugando en el senior de la liga matriplotense, en mi equipo de toda la vida, donde están mis amigos, donde nos juntamos todos los jueves a comer, a movernos un ratito y después los fines de semana jugamos. Bueno, ahora estamos a las puteadas porque no podemos entrenar ni jugar ni nada. Así que bueno, nada, estamos parados. Yo voy a estar un tiempo más parado porque justamente mañana me opero una de mis manos, así que no voy a poder mostrar más los dedos. O sea, hoy lo mostraría por última vez y ya después no los puedo mostrar más rotos porque mañana me opero. Sí, fue famoso, fue famoso que lo mostraste y bueno, recorrió mucho esa imagen de tener todas las manos rotas, ¿no? Mostrar el paso, que así ya queda la última. Sí, 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 la última imagen, mirá. Gastón César con las manos rotas por última vez, muy bien. Mirá. Qué bárbaro. Qué loco, ¿no? ¿Y te duele o vivís bien? Y ahora sí. Digo, para tener que... No. Te duele, mirá. Sí, ahora ya me empezó a doler, ya pasó mucho tiempo y en algún momento me iba a empezar a doler. Entonces igual me empieza a doler, ahí tomé la decisión de operarme y bueno, me comeré dos o tres meses, pero ya después volvemos a las canchas otra vez nuevamente. Y escuchame, te hago la última de esto porque me llama la atención. ¿Siempre de arquero? ¿Nunca te metiste de nueve, de central, de cinco? ¿Siempre arquero? ¿Con amigos también? No, siempre arquero. Sí, siempre arquero. A mí me apasiona el puesto, siempre me gustó de chiquito. Y aparte soy tronco para jugar al medio, como se dice. Pero, no, lo explicado sí, lo explicado por ahí del día anterior a los partidos, sí, jugaba. Jugaba, jugaba adelante o depende. Pero no, siempre al arco. Bien, te va a empezar a hablar un gran delantero que es Hernán Feller. No sabés qué bien juega. Mentira. Pero ponele, ponele. Feller. Castillo, un fuerte abrazo, gracias. O sea, una vez que me presentás bien, por lo menos el gato va a pensar que juega bien, de verdad. No sé si estoy más impresionado, gato, con las manos como las tenés que alguna vez las habías visto. O con la campera y la bufanda que tenés que debe hacer un frío de loco ahí. Sí, hace mucho frío. Igual, ahora estoy en el quincho y por lo general el quincho lo usamos los fines de semana. Entonces, no está climatizado. Me viene que para acá va a estar más tranquilo porque si no mis hijos se pelean, se pelean, gritan. Entonces, no me van a dejar hablar tranquilo. Y la verdad que hace bastante frío acá. Pero sí, hace mucho frío acá. La verdad que en invierno acá pega fuerte. 23 años de trayectoria es un montonazo. La verdad que no hay tantos tipos que jueguen mucho tiempo y en nivel y en equipos tan importantes y que logren cosas. Hoy, ¿qué haces? Ya lo habrás hecho hace un tiempo, ¿no? Pero, ¿qué balanza haces de esos 23 años de carrera? Mirá, la verdad que fueron muy buenos. Bueno, siempre uno pudo haber aspirado a mejorar esa carrera. Pero siempre fue muy competitivo donde tuve la suerte de jugar en equipos que siempre peleaban por algo. Tuve la suerte de ser campeón con River, tuve la suerte de ser campeón con Vélez, tuve la suerte de ascender con un par de clubes como Huracán de Corrientes y Triante de la Plata. Jugué en un monstruo como Racing, Rosario Central, tuve el deseo de jugar en gimnasia y lo cumplí también. Yo soy hincha y mi familia también. La verdad que no me puedo quejarlo. Si me hubiese gustado, bueno, a mí se me cae una posibilidad muy concreta del Atlético de Madrid en su momento, que después termina yendo el Monoburgos. Y cuando Miguel tuve la intención de llevarme a Boca para jugar la Copa Libertadores, que bueno, que después Vélez no me cedió y termina siendo campeón Boca. Pero después la verdad que muy, muy, muy contento y muy conforme con la carrera que hice. Y esa que no pudiste ir a Boca y que después termina con la Copa y que Vélez no te cede, ¿te dolió en el momento? ¿Te dio bronca? ¿Lo entendiste? No, al contrario. No, con sinceridad, yo estábamos de vacaciones con mi mujer en Nueva York y ahí es donde me llamaron de Boca. Lógicamente que te seduce por lo grande que es el club, ¿no? Pero yo estaba muy bien en Vélez y también jugábamos Copa Libertadores ese año. Pero bueno, yo hice el intento de hablar con Raúl Gámez y dije, Raúl, mira, tengo esta posibilidad, me gustaría, es un desafío deportivo. Y Raúl me sacó rajado, me dijo, no, Gato, vos a Boca, ni en pedo, vos te quedás acá. Y bueno, nada, no, la verdad que no, aparte yo siempre lo respeté muchísimo a Raúl, lo quiero como un padre. Y no, no me enojé para nada, al contrario, me sentí muy valorado y a su vez motivado. Porque bueno, que clubes tan importantes se fijen en uno, eso a uno siempre lo llena de motivación y de orgullo. Era bravo Gámez, ¿no? Porque él tenía una política, bravo en el buen sentido, digo, cuidaba mucho lo suyo. Era una política, la de Vélez, de no vender en el fútbol argentino, de cuidar a los que tenía. Bueno, así construyó un Vélez que ganaba mucho. Sí, Raúl, o sea, siempre tuvo a Vélez por encima de todo, ¿no? A Vélez por encima de los jugadores o las individualidades, incluso él que siempre fue un referente para el club. Lo que él tenía era mucha palabra, él, si un año te decía, mira, yo este año te puedo pagar esto. Y no es que te estaba negociando el tipo, realmente te podía pagar eso. Y un año cuando llegó, me acuerdo del famoso campeonato económico que nos juntó, bueno, me juntó a mí y me dijo, mira Gastón, vas a ganar la mitad de lo que ganabas, si te gusta quedate y si no te gusta andate. Es un año, yo el año que viene te voy a recompensar. Y bueno, yo la verdad que estaba muy cómodo, me sentía muy bien en Vélez y me quedé. Y dicho y hecho, ese año me pagó la mitad y al otro año me volvió a pagar bien y me ayudó mucho a hacerme mi casa en la cual yo formé mi familia. Y la verdad que yo soy un agradecido a esa clase de persona y en lo personal lo quiero mucho más. Hoy hablé por teléfono con él. Vos integraste muchos equipos muy buenos, de muy buenos futbolistas. Te tocó salir campeón en Vélez como dijiste en el 2005, saliste campeón con River por ahí no jugando tanto, ascendiste con estudiantes, pero también jugaste en un gimnasia que tenía buenos futbolistas, en un Racing que tenía muy buenos futbolistas. Si tuvieses que elegir un equipo en el cual vos te sentiste identificado por la forma de jugar, ¿pudo haber ganado o no títulos? ¿Hay alguno que destaque más que otro? Sí, el Vélez de Russo, claramente, porque era un equipo que sabíamos lo que queríamos, sabíamos de nuestras limitaciones, era un equipo plagado de chicos de divisiones inferiores que realmente te comían el hígado, que presionaba muy bien, que cuando recuperábamos la pelota hacíamos la cancha bien amplia, con Joná Gutiérrez que era un tractor por derecha, con el Roli y con Lucas arriba que te mataban, el Tanito Gracián que tenía una pausa y una aceleración increíble, Leo Somoza que era un 5, que en ese momento tenía 20 años y tenía una energía enorme, los centrales, Pelegrino Fuente, Cubero por derecha, la verdad que Marcelito Bravo por izquierda que es un fenómeno, la verdad que creo que ese equipo fue el más completo y el que más me gustó de toda mi carrera. Y en lo personal además fue como, si se quiere y vale el término, una revancha, o la posibilidad de reivindicarse después de aquella posibilidad que se le escapa con Arsenal en la última fecha, ¿no? Sí, para mí fue un campeonato tremendamente complicado, con muchas presiones porque habíamos hecho un campeonato excepcional, habíamos llegado con chance de ser campeón en la última fecha, y por un error mío se nos escapa la posibilidad de jugar una final con Newell en Mar del Plata, de hecho Newell pierde el último partido con Independiente, y si nosotros hubiésemos ganado jugábamos una final en Mar del Plata, yo había tenido un campeonato muy bueno, pero bueno, un error nos condenó a perder ese ansiado campeonato. Bueno, yo cuando terminó ese partido lo hablé con Raúl, le dije, Raúl, no voy a poder sobrellevar esta situación en el campeonato que viene, préstame, dame la posibilidad de irme a otro club, me dijo Gastón, bueno, te vas a ningún lado, vos sos el mejor y vos te quedás acá. Y bueno, una vez más, fue un respaldazo que bueno, me quedé, y logramos el campeonato y tuve una revancha muy buena, porque también de lo personal fue un año muy bueno. Y en River, viste que a veces pasa que, no sé, por ejemplo, hay grandes delanteros que no pueden llegar a la selección, porque bueno, justo coinciden con la etapa de Batistuta y Crespo, otros con la de Higuaín y Agüero. A vos te tocó en ese River, justo coincidir con un Bonano que era arquero de selección, y por ahí no tuviste la continuidad o la oportunidad que hubieses deseado, ¿no? Claro, cuando yo finalizo un campeonato con Racing, me llaman la gente de River, hablo con Ramón Díaz, y Ramón me dice, mirá Gastón, necesito que reemplacemos a Tito, Tito lo vendimos al Mónaco, que le venían a jugar a Cali, por supuesto, Ramón, cómo no me venían a jugar grande como River. Bueno, de hecho, yo hago la revisión médica, firmo el contrato, un día lunes y un día miércoles le hacemos a Tito, hacemos un asado, el plantel hace un asado para despedirlo, que él se iba al Mónaco de Francia. Y bueno, no sé lo que fue lo que pasó en esos días, que se termina cayendo la operación, Tito se queda en River, y bueno, nada, el puesto era de él, yo me esforcé muchísimo, pero la verdad que él tuvo un año excepcional, de hecho, era arquero titular de la selección argentina, y no me permitió, no me prestó el arco, más allá de haber jugado tres o cuatro o cinco partidos, no recuerdo. Ahora, en esos momentos, y siendo absolutamente sincero como sos siempre, entre comillas, deportivamente hablando estamos, ¿te querés morir que pasa eso, que vos sabés que llegás para atajar y después, bueno, se cae justo el pase? Después podrá ir, habrá sido un compañero extraordinario, la rompió todo y eso está fuera de discusión, pero te pasa en un puesto tan difícil, porque no es un delantero, anda mal y sale, el arquero es más complicado. Sí, la verdad que, o sea, no me puse contento cuando vi que Tito se quedaba, porque yo me imaginaba que no iba a jugar, era figura, la gente lo quería mucho, River era campeón, dije, uy, bueno, se queda Tito, nada, ya está, ya había firmado contrato, no podía lamentarme demasiado, tenía que ponerme a laburar, a tratar de dar lo mejor de mí, y a tratar de aprovechar las oportunidades que tenía, la calentura, tanto a mí y toda mi carrera, tanto las alegrías como las calenturas, me duraban un día, después ya al otro día, volví a entrar dentro de ese disfraz y el show continuaba, pero sí, yo tenía la ilusión de poder jugar mucho más. Aparte, Tito, te hicimos el asado, te tenías que ir, ¿para qué volver, no? Claro, te estaba esperando la princesa de Monaco allá, Claro, ¿cuántas veces te pasa, Gato, cuando hablas ahora, así como estamos hablando con nosotros, con los medios o con la gente del fútbol en general, ¿cuántas veces te recuerdan tanto lo futbolístico y lo deportivo como aquellas locuras que tuviste, no sé, con Pesota o el Planchazo Palacio? Es algo que recurrentemente viene, ¿no? Sí, yo creo que tanto la gente como por ahí los periodistas es prácticamente lo único que te hacen recordar, pero sí, son errores que uno fue teniendo a lo largo de su carrera y que lo fue pagando, pagando con suspensiones, pagando con una rotura de imagen, si se quiere, con desilusiones con tus propios compañeros, porque en definitiva yo me perjudicaba, pero también perjudicaba a mis compañeros, dañaba la imagen de un club como Vélez, que fue el más importante de mi carrera, yo siempre digo que Vélez me dio mucho más de lo que yo le di a ellos, porque realmente me equivoqué muchas veces, pero también siempre me entregué al 100%, en todos los clubes que estuve, pero en el que más cómodo me sentí, claramente fue en Vélez. Pero sí, sí, por supuesto que no está bueno que me lo recuerden, pero lo asumo con total tranquilidad, ponele. No, haciéndote cargo, ¿no? Como que sos responsable. Después, por supuesto, son cosas que pasan, y de todas esas, ¿cuál es la peor para vos? Si tuvieses que evaluarla. No, yo creo que la de Sergio, la de Sergio Pesota, porque la de Rodrigo fue una jugada de partido, una exageración de parte mía, una pelota que yo tenía controlada, no era que fue una disputa, ni un mano a mano, el que era él o yo, fue una pelota que a mí me llevó a las manos un segundo antes que él, y necesariamente levanté la pierna. Lo de Sergio, sí, lo de Sergio fue más que nada, en el cual estoy tremendamente arrepentido, Sergio es una excelente persona, un excelente árbitro, y sí, lo más difícil después, por supuesto, fue enfrentar a mi familia y verme en televisión, la verdad que eso me daba mucha pena. Ahora, el momento que lo agarrás del cuello, que te vas, que te vas insultando, enojado, loco, ¿cuándo tomaste conciencia de lo que habías hecho? ¿Enseguida, un rato después? Conciencia, cuando llegué a mi casa, porque yo me fui con la ropa puesta, toda mojada, con la ropa puesta en el reauto, y me fui. De hecho, mi mujer quedó, fue así, ¿no? Vos te quedaste en el... Ah, le preguntás. De hecho, de hecho, quedó en la platea, mi mujer tuvo que venir en Remi, después de mi casa. Y lo tenía Becker, llamándome por teléfono, y diciéndome, volvé, volvé, que te van a suspender, y voy a suspender, me van a meter preso, no me van a suspender, con el tema del doping, ¿viste? Me decía, volvé, que te voy a tocar el doping y te van a suspender. Digo, boludo, me van a dar un año igual, que me van a suspender. Eso fue la... Así cuando llegué a mi casa, dije, uy, María Eugenia, puta, bueno. No. No, no lo pudo. Qué locura. ¿Y cuánto tiempo estuvo enojada ella por eso? No, por suerte, es un sol, no, no estuvo enojada nada, no me entendió perfectamente, no. De hecho, tú un par de días sin hablarme y después, después, todo volvió a la normalidad. ¿Y necesitabas recuperar enseguida ese tiempo de paz? Digo, te pasaba una cosa de esta, ¿necesitabas que nadie te hable o necesitabas descargar con alguien todo lo que te había pasado? No, necesitaba que nadie me hable, la realidad era esa, porque yo lo traía a un colega tuyo que en 23, 24 años, no recuerdo, de carrera, fueron tres o cuatro muy puntuales, pero todas juntas. Claro, fuertes y todas juntas, ¿entendés? En el lapso de un año, ponéle. Entonces, eso queda en la retina perfecta de toda la gente, de toda, pero sí, necesitaba un par de días para tranquilizarme y después dar la cara, ¿no? Porque después lo más difícil es ir a pararte delante de un grupo y decirle, chico, me equivoqué, chico, me equivoqué, perdón, y ya, ¿viste? Es como mi hijo más chico que se la pasa pidiendo perdón todo el tiempo. Es un sesita. Sí, más o menos, sí. Es una máquina así cagada. Y escúchame, ¿y tuviste así lío con los compañeros por ser reincidente en este tipo de cosas después de pedir perdón varias veces? No, no sé que nunca, nunca, porque ellos sabían cómo era yo en el día a día, ¿no? Viste, yo decía, pero, ¿qué te pasa cuando empieza el partido? Porque en el día a día yo era una persona alegre todo el día de joda, tratando de ayudar a todo el mundo, escuchándolo, ocupándome, por lo general, en Caseto de los Clubes donde estuve, tuve la posibilidad y la suerte de ser capitán, entonces me ocupaba de los utileros, de los médicos, de los kinesiólogos, de la cocinera, y no podían creer que me pasaran esas cosas, pero no, por suerte siempre tuve el apoyo incondicional de todos mis compañeros. Igual yo te digo, yo soy compañero tuyo, estoy en el vestuario, agarré esta pesota del cuello, no te digo nada, te aplaudo, a ver si todavía encima me agarrás del cuello a mí, me matás a peña, ¿no? No, perro que la agra muere, dice, ¿viste? Sí, y la de Palacio, la Vulpe los dirigía ahí, ¿no? Claro, el loco, el loco era, en realidad ese año fue que Miguel se va a Boca y la Vulpe que venía de perder el campeonato con Boca, con estudiantes, viene a Vélez y nos enfrentamos en octavo de final de Copa Libertadores, nosotros hicimos una primera fase excelente, ganando todos los partidos y nos enfrentamos con Boca, que termina siendo campeón Boca y el técnico era el loco, sí, el loco era. Y ese era bravo también, ¿no? El loco, él tenía su personalidad, él estaba en su mundo, ¿viste? Él, lo único que quería era ser táctico, él te arrancaba una práctica a las 10 de la mañana y hasta la tarde no te iba a tu casa, táctico, táctico y táctico y quería salir de abajo todos los tiros y si no salías de abajo te decía que te sacaba y hacía la caga que nos mandábamos también. Pero buena persona, buena gente, muy buena, bueno, conmigo la verdad que muy bien, tenía su personalidad, ¿no? Era, no tenía unos modales, de modales, no, no, no era tan diplomático a eso me refiero. Él era campeón de modales. No, él era campeón de modales y sobre todo con los más chicos, ¿viste? Pero, ¿ah, sí? Sí, era bravo, era bravo, el loco era bravo. Con los más grandes por ahí nos respetaba un poco más, pero los más chicos los volvían los enfermados. Está bien, para que aprendan un poco. Claro, ¿y en ese vestuario de la bombonera después de eso te dijo algo, charlaron de algo, digo? No, no, porque yo, bueno, yo salgo expulsado en el primer tiempo y al ratito termina el primer tiempo y yo me metí en la utilería y cuando yo estaba mirando por el monitor, por el televisor que tenía el primer tiempo y cuando veo el vestuario veo que él viene solo caminando y en cara para la utilería y dije, bueno, acá no tenemos que pelear, digo, entonces agarré lo primero que hice fue sacarme los botines y yo te voy a poner aluminio y digo, ya veo que me caigo enseguida, entonces me saco los botines y digo, bueno, ya está, me tengo que pelear. Pero no, vino, me dijo, cae tranquilo, que esto lo remontamos, cae tranquilo, que esto lo remontamos y se fue. No, no me dijo nada, loco. Mirá, de los arqueros del fútbol de hoy, ¿quiénes te gustan? Si tuvieses que elegir dos o tres arqueros. Mirá, creo que Andrada es el que más me gusta, es el más completo en realidad porque tiene mucho juego aéreo, tiene muy buena pegada, tiene muy buen juego con los pies y tiene un físico privilegiado, un flaco largo, un tipo así, de anguila, con un estilo muy, muy lindo. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta también, me gusta Armani con un juego aéreo más dubitativo, pero que te hace ganar partidos y yo creo que esos dos son los que hoy marcan un poco la diferencia en el fútbol argentino. ¿Tu relación con gimnasia cómo terminó, Gato? Mal, muy mal. Terminamos con un juicio después de tres años dando prácticamente mi vida por el club sin haber cobrado nunca y siempre buscando en buenos términos intentar llegar a un arreglo como el club pudiese, nunca tuve exigencias absolutamente de nada, yo no necesitaba de gimnasia para continuar mi vida en el día a día, pero bueno, uno cuando va, firma y un contrato quiere que se lo respeten y cuando del otro lado hay todo silencio y te dicen hacer lo que a vos te parezca, a uno eso no le cae, más en el momento que yo llegué al club que había que hacer 59, 60 puntos para jugar una promoción era prácticamente era campaña de Copa Libertadores por decir algo y lo logramos, logramos tres años seguidos creo que no no se comportaron bien pero nada, tengo el mejor de los recuerdos con la gente que trabajó en el club con mis seis compañeros pero la relación terminó así mal ¿y con los hinchas? ¿difícil? no con los que son racionales bien con los que son pasionales mal o sea como cualquier ámbito ¿no? el que el que cree que los contratos están para cumplirlos bien y los que creen que el gimnese está por encima de todo el mundo y que el único que le importa es ganar los partidos mal ¿y sos de ir a la cancha? ¿podés ir a la cancha o no podés ir? no, no no porque bueno nada el juicio llegó hasta el final yo tuve la voluntad de llevar un arreglo antes que el club se convoque de hecho después se convocó pero no no llegamos a a un juicio final llevamos un arreglo pero igual la imagen deteriorada donde la gente por ahí yo podía haber ido pero por ahí para no ocasionar ningún ningún mal momento prefiero verlo por televisión y para mí es lo mismo ¿y verlo por televisión a Maradona dirigiendo a gimnasia? ¿qué te provoca? y me provoca por un lado mucha satisfacción porque la verdad que te imaginas que pensar en algún momento que Maradona pudiese ser técnico de gimnasia no se hubiese ocurrido a nadie y por otro lado todo como sensaciones encontradas porque por el momento no lo veo no lo veo bien a él como que lo veo un poco deteriorado físicamente y eso a los que lo vimos jugar y a los que disfrutamos de él lógicamente nos pone mal pero bueno yo creo que a todos nos va a llegar ese momento Maradona le hizo mejor a gimnasia o gimnasia le hizo mejor a Maradona yo creo que mutuamente yo creo que se potenciaron los dos Maradona para poder demostrar en el ambiente o en una sociedad tan exigente demostrar que estaba o que está vigente y gimnasia tenía la Maradona que lleve un sponsor de todos lados pudo mejorar en un montón de aspectos vos sabés que hoy salió justo una lista de que gimnasia es el equipo el quinto equipo más visto en el fútbol argentino desde que Maradona llegó estaba décimo noveno y ahora está quinto incluso por delante de San Lorenzo de los equipos grandes es el único y esto seguramente tiene que ver con seguramente no sí seguramente y convencido 100% de que tiene que ver con Maradona y en cada estadio los homenajes que le hacía sí claramente claramente porque bueno él futbolísticamente hablando es un dios fue el número uno trajo la copa del mundo jugó con el tobillo que era parece una pelota de básquet el tobillo de Diego lo veíamos y veíamos la pasión que él le metía a cada práctica de cada partido con la selección y para los que tuvimos la suerte de vivirlo para nosotros nosotros es dios y yo creo que por eso la gente lo recuerda de esa manera y se expresa de esa manera siguiéndolo así sea a través de una pantalla de televisión a través de una radio o leyendo o consumiendo todo lo que sea este mundo Diego te hago la última de mi parte antes de devolverla Hernán ¿te hubiese gustado terminar bien con un gimnasio y hoy estar sentado en una platea viendo dirigir a Maradona? sí por supuesto que sí 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 claramente que sí sí poder llevar a mis hijos a conocer la cancha donde su padre fue y puso los cojones durante mucho tiempo y fue capitán y y la peleó sí claro que sí sí y habla Hernán me estaba riendo de alguna de las cuestiones que contabas obviamente veo que te apoyás mucho en tu mujer ¿alguna vez te decía a ella para un poco ¿podés parar un poco o ya también te aceptó así y sabía que era solamente cuando jugabas a la pelota que te salía de la cadena? no no porque lo que te decía antes yo soy una persona súper tranquila muy 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 tranquila demasiado yo me 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 transformaba cuando tenía que competir cuando competía o sea la misma sociedad entonces sentir así ¿no? el mismo existismo puro y la pasión de la gente te lleva a cometer esos errores porque pareciera de que de que si no si no ganás no servís y acá gana uno solo o sea todos los todos los equipos todos los entrenadores todos los dirigentes todos los hinchas se preparan para ganar pero de 20 equipos gana uno entonces el resto no nos sirve para nada bueno entonces te lo hacen te lo hacen sentir así y uno se autopresiona tanto que quiere llevar o quiere dar lo mejor aún equivocándose pero no yo la verdad que soy muy tranquilo no no ¿y en los picados con tus compañeros alguna vez te agarraste también o no? no sí sí los picados sí porque a veces no te cobran nada por lo general de árbitro o hace el ayudante de campo o hace el profe o lo meten al kinesiólogo o hacer de árbitro y ahí sí la verdad que ahí nos calentamos mucho y nos puteamos mucho sí y alguno revoliaste ¿no? alguno revoliaste seguro y en algún momento alguna descalificadora hemos metido sí 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 y me han metido también sí pero es como dijo Feller recién es difícil agárársela con vos los arqueros son todos vivos ustedes pueden pegar ¿quién se le agarra con ustedes? ustedes están levantan pesas hagas en esto hacen lo otro se tiran ¿con qué te pegaba? ¿con qué te pegaba? no sé el Tano Gracián se enojaba con vos ¿y qué te hacía? era todo chico eso ni hablaban eso corrían y jugaban ni cómo jugaban pero ni hablaban y escuchá que al principio hablaste del Aras y demás cuando vas a ¿qué te emociona tanto una carrera de tus caballos como jugar al fútbol? ¿se despertó una pasión que no tenías? no siempre la tuve lo que pasa es que no podía dedicarme de lleno a eso pero sí la sensación de ver cruzar un caballo tuyo es lo más parecido a festejar un gol o a festejar un triunfo de esos que decís viste si hoy ganamos me voy caminando no sé a Luján es muy difícil en una carrera de caballo y ver un caballo tuyo como lo ves lo ves entrenar lo ves como lo preparan como lo vendan como lo masajean verlo todas las mañanas la verdad que es una satisfacción enorme ¿y sabías algo de ese tema? sí sí sabía porque me apasionaba pero viste que está lamentablemente no está bien visto el tema de la hípica o sea mucha gente se cree que la hípica va de la mano del juego y no es así la hípica es una industria en la cual hay un montón y cientos y miles de familias que viven de esta industria desde un criador hasta un herrero pasando por peones cuidadores de choque y bueno sí incalculable es una pena que hoy no podamos disfrutar de este deporte tan hermoso ¿no? y está parado eso también obviamente ¿no? está todo parado sí la mente está parado está todo parado y hay miles de personas que viven de eso y lamentablemente se están quedando un montón de gente sin laburo yo creo tranquilamente con un buen protocolo si los hipólogos son enormes enormes más así que no pueden entrar tres personas por caballo en ciento y cientos de tribunas pero bueno nada no soy quien para solamente estoy dando una opinión está bien y me quedo entonces con eso es casi como gritar que gane tu caballo es casi como gritar un gol o algo más todavía sí algo más todavía sí como ganar un clásico más o menos así está bien y ganar una carrera de grupo 1 sí ganamos y perdemos ¿qué sería grupo 1? grupo 1 son las carreras más importantes como ganar una copa libertadores bueno una copa libertadores una sudamericana claro ¿ya metieron de esa los tuyos? y algunos metimos sí algunos metimos no grupo 1 todavía no hay ningún grupo 1 es un sueño pero gané el grupo 2 ¿algún caballo expulsado o no? no no los caballos tienen doping también hacen doping cuando ganan primero o segundo tienen doping tenés que cuidar mucho también con eso pero no sí ¿y nombres? ¿nombre de caballo? ¿son tuyos? ¿alguno que le pusiste algún nombre que te querés contar? no le puse nada le puse el nombre de mis hijos San Valentino a uno bien rey un saludo después por lo general cuando vos ya compras caballos cuando compras caballos de chiquitos ya el criador ya le pone su propio nombre o sea ya lo compras con nombre después vos tenés la posibilidad de cambiárselo pero por una cuestión de cabal una cuestión de gusto no por lo general se lo dejás pero pero sí ¿y si tuvieras que poner un nombre nuevo? ¿un nombre nuevo? ¿lo tenés ahí preparado o no? mirá yo también crío nosotros somos criadores con un socio en San Antonio de Areco y bueno he puesto algunos nombres de Walter Senga poner que esté recordando ahora hemos puesto nombres de de temas de Gustavo de Soda Stereo que a mí me gusta mucho bueno nosotros le pusimos Chascomús que es la ciudad donde yo vivo bueno ahora estoy recordando Pesota podría poner ¿eh? Podríamos poner claro yo decía Pesota sí podemos poner podemos poner para la próxima Gato anda anda a brigarte sí gracias por la charla bueno lo bueno es que la próxima es la próxima nota dentro de 3-4 meses cuando te saque todos los dedos bien los vendajes y te hacemos mirá mirá que bien tengo las manos ahora ¿te parece? perfecto ningún problema dale abrazo grande y gracias un abrazo gracias hasta luego chao chao chao